Vieron qué belleza lo de Marcela Aceitunes, realmente una delicadeza sus trabajos. No se olviden, ella va a estar muy pronto dictando unos cursos en Salta, así que eso es muy bueno saberlo. Y como tenemos cosas tan lindas en Sabores, estamos trabajando hoy, comenzando una nueva estación, en el día de la primavera, con Eterna, con materiales nuevos. Miren lo que es este canasto ideal para un día de picnic. Los voy a dejar trabajando en este taller con Silvana, con todos los productos nuevos de Eterna. No se muevan de dónde están, ahí viene Silvana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El trabajo que vamos a hacer hoy es un canasto de mimbre que está trabajado con un producto nuevo de Eterna, que es unos entonadores que los aplicamos con una laca y también trabajamos con un barniz. En el caso del canasto, lo que voy a hacer primero es, con un trapito de algodón, vamos a sacar toda la tierra o el polvo que puede llegar a tener en toda la superficie. Limpiamos bien toda la superficie. Cuando sacamos todo el excedente, el polvo de la superficie, con un pincel de cerda suave y el barniz, vamos a pasar por toda la superficie. De esta forma vamos a impermeabilizar el canasto. Siempre teniendo en cuenta de pasar bien por todos los recovejos que tiene el trenzado del mimbre. Esto lo dejamos secar bien. Mientras tanto, vamos a ir preparando lo que serían los entonadores. En un frasco, vamos a poner un frasco con tapa, vamos a poner un poco de laca, y vamos a poner la misma cantidad de lo que sería el entonador, el color que hemos seleccionado. Con un pincel, vamos a mezclar bien, para diluirlo bien al tonalizador. Cuando ya lo tenemos listo, lo reservamos. Así vamos a preparar los tres colores, el verde manzana, el huengue y el naranja, que son los colores en los cuales he pintado mi canasto. Cuando ya tenemos listos los tonalizadores, tomamos el canasto y empezamos a dar color a las paredes. Empezamos con lo que sería el anaranjado, también con un pincel de cerda suave. Vamos dando color en todas las cerdas del mimbre. En este caso, yo el diseño que hice es en las cintas originales de lo que sería el mimbre, el tejido original. Le damos una mano, siempre fijándonos que quede bien cubierto. Cuando ya le pasamos a todo el tejido, el color naranja, voy a tener que tener en cuenta que la parte del entonador del huengue va en el borde del canasto. De la misma forma que yo trabajé con el tonalizador naranja, voy a pasar todo lo que sería el huengue. Yo, por ahí, si quiero, dejo secar bien y cualquier cosa puedo retocar con una segunda mano en algunas partecitas que por ahí le faltó el color. Cuando yo ya tengo toda la parte de lo que serían los costados, voy a trabajar en la parte de la tapa. ¿Cómo lo voy a realizar? Con el color verde manzana. Yo trabajé con el naranja en las partes horizontales y con el verde manzana en las partes verticales. De la misma forma que yo apliqué lo que sería el tonalizador huengue y el naranja, lo aplico al verde manzana. Dejo secar y una vez que está bien seco con el tonalizador huengue voy a utilizarlo a modo de pátina para hacerlo más viejo, envejecido a lo que sería el canasto. ¿Qué práctico en estos envases? Sí, aparte preparás el poquito que vos querés, los colores que vos quieras, siempre teniendo la precaución de hacerlo en un frasquito con tapa. Ah, eso es importante. Tiene que ser de vidrio preferentemente. Preferentemente, sí. Igual de plástico no hay problema. ¿Y tiene que estar bien cerrado después? Sí, en este caso yo lo cerré. Le puse una cinta de papel. Tampoco es que vamos a abrir mucho. Entonces, la puntita y con la cinta de papel la doblamos y con eso la conservamos perfectamente. Tengo para un montón de tareas con esto. Sí, aparte la tonalidad que tienen, la gama, son 30 tonalizadores en los cuales podemos utilizar muchos colores. Precioso, precioso. Además, qué lindo trabajo. Una terminación impecable. Ahí, por ejemplo, ves bien lo que sería el terminado. Lo voy a correr a este. Sí. Hace lo que puse. El envejecido que se le da con el color, el huengue, ¿sí? A modo de pátina yo le paso con un pincel también de cerdas suaves. Ajá. Ay, claro, como para dejar así una sombrita en los colores. Para integrarlo bien. Precioso. Precioso los colores que elegimos. Y esto lo dejamos secar bien y sin ningún problema. ¿No hace falta barnizar? No, 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 no. Eso ya está bien protegido. Ya está listo para irnos de picnic, llevando acá. Ah, y esto es muy lindo para quedar bien con alguna liga. Y en el caso de los costados, yo aproveché el color de lo que sería el del mimbre. Ajá. Y haciendo como a modo de pátina para envejecer todo lo que sería el canasto. Muy bonito, muy lindo este trabajo, eterna, por supuesto, con productos siempre nuevos. Besísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Esto es muy lindo. Y bueno, ustedes no se basen que tenemos un poquito más. Una sorpresa, muy lindo lo que van a ver a continuación. Nos vemos enseguida. Gracias. Gracias.